Baby, hoy quiero que sepas que tu existencia para mi es lo mejor que me ha pasado Hoy quiero confesarte que eres lo mejor, eres un sueño hecho realidad Por eso eres mi niño y prometo quererte hasta el final de mis días Hoy quiero confesar que tu llegaste a darle luz a mi vida Con tu rostro niña mía Tu eres el ángel que se escondía en mis sueños esperando a que llegar ese día Siento que mi vida hoy si tiene sentido Porque tu estas conmigo, la dueña de mis latidos Tu eres el ángel en mi camino, lo que siempre habrá pedido y hoy mi sueño está cumplido Hoy mi amor te confieso que tu eres lo mejor que hay en mi vida Ayer estaba solo y me encontraba sin salida Pero llegaste tú como un ángel de luz Y abriendo tus alas me di cuenta porque tu eres ese regalo que el cielo me envió Y al tenerte a mi lado me di cuenta porque yo Soy esclavo de ti porque tu eres para mi La niña de mi vida que llego a hacerme feliz Tu perfume me atrapa, tu mirada me hechiza Como tocar el cielo y mi mente no aterriza Tu eres mi princesa, la que la piel me friza La que me vuelve esclavo con tan solo una sonrisa Siento que mi vida hoy si tiene sentido Porque tu estas conmigo, la dueña de mis latidos Tu eres el ángel en mi camino, lo que siempre habrá pedido Y hoy mi sueño está cumplido Señor yo te agradezco por mi niña y por su vida Que si una bendición y una promesa fue cumplida Tu secaste brillando y me sanaste estas heridas Y para agradecerte le hacen falta horas al día Porque ella es especial y hermosa como una rosa De rostro ángel y jale, ella es como una mariposa Que va volando al viento, te veo una y la siento Y al visionar tu nombre crecen más mis sentimientos Sentimiento profundo que se hace poesía Tu llegaste a mi vida para iluminar mis días Eres mi inspiración, lo que el cielo le pedía Gracias a tu calor ya mis noches no son frías Siento que mi vida hoy si tiene sentido Porque tu estas conmigo, la dueña de mis latidos Tú eres el ángel en mi camino Lo que siempre habrá pedido Y hoy mi sueño está cumplido Yo, Angelina Nicole Angelina Nicole Tú eres mi niña Señor Te agradezco por esta bendición Yo, Monaca R. Pila J.B. DJ Pop Tú eres mi niña Menmiña T Gracias.